Es directamente competencia del Gobierno Municipal de la Ciudad del Alto, que en la Ciudad del Alto existe mucho comercio informal, que las avenidas, las calles están ocupadas por comercio informal, en la cual creo que está haciendo ordenamiento el Gobierno Municipal de la Ciudad del Alto, pero primero creo que hay que concientizar a la población en su conjunto de la Ciudad del Alto, hay que coordinar con las organizaciones sociales, en especial con los gremiales, en la cual de esa manera va a dar efectividad este ordenamiento, pero no va a ser suficiente eso, sino también lo que es la construcción de distribuidor de final autopista, que es sumamente importante el presidente, en el aniversario de la Ciudad del Alto ha anunciado que él va a ser construida a través del Gobierno Municipal, y eso tiene que único presentar el señor alcalde de la Ciudad del Alto el proyecto a diseño final, para que pueda hacer el financiamiento correspondiente, y esto puede bajar lo que existe actualmente, el congestionamiento vehicular en la Ciudad del Alto, pero hay que coordinar con las organizaciones sociales, como también instituciones, para que verdaderamente podamos descongestionar el vehículo que existe en la Ciudad del Alto. Es necesario la concientización y la coordinación con las instituciones, con el tránsito, con la alcaldía, con las organizaciones sociales, de manera conjunta, tiene que haber esa voluntad, ese desprendimiento, para que podamos solucionar como alteños el problema que tenemos, lo que es congestionamiento vehicular y lo que es comercio informal, tiene que reubicarles a los comercios informales, el señor alcalde seguramente tiene que haber tal vez construcciones de mercados. Gracias.